Vamos a cantar este tema muy bonito que siempre suena en esta época de Navidad Esto se llama Arbolito de Navidad Vamos a cantarlo aquí al estilo Los Músicos del Campo Músicos del Campo, sí Arranquese, dice Arbolito de Navidad Que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que soy grato Arbolito de Navidad Que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que soy grato Si el año pasado dijo que en este se casaría y todo es una mentira por eso llora la vida mía Si el año pasado dijo que en este se casaría y todo es una mentira por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito de Navidad Que siempre florece en los veinticuatro No me vayas a dar juguete A mi cariñito que sube y grato Arbolito de Navidad Que siempre florece en los veinticuatro No me vayas a dar juguete A mi cariñito que sube y grato Si el año pasado dijo Que desde se casaría Y todo ha sido mentira Por eso llora en la vida mía Si el año pasado dijo Que es que se casaría Y todo ha sido mentira Por eso llora en la vida mía Arbolito lindo de Navidad ¿Quién me vas a dar Arbolito lindo de Navidad? ¿Quién me vas a dar Arbolito lindo de Navidad? ¿Quién me vas a dar 2 dólares? ¿Quién me vas a dar ¿Quién me vas a dar Eres no me vas a dar Muchas gracias. 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 Gracias. Gracias.